¿Cómo están Gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas Gatosaurios a un nuevo video Donde vamos a estar viendo un millón de Venus vs la casa de TNT Vamos a estar viendo si esta casa ahora si no nos defrauda Tal vez la explotemos y veamos que es lo que pasa, no lo sabemos Por eso Gatosaurio te debes que quedar viendo todo el video hasta el final Igualmente recuerda que si no eres un Gatosaurio te invito a que te suscribas al canal Para que seas un Gatosaurio y seas parte de esta comunidad de Galaxia Gatuna Así que bueno, recuerden que estamos aquí con nuestro compañero Spirit Que su canal siempre lo tienes acá abajo en la descripción Que una noticia es de que mi Spirit subió contra Peppa Pig, ¿verdad mi Spirit? Sí Peleamos casa de qué? De Lucky con casa de TNT vs un millón de Peppa Pig Así que si quieren ver su video acá abajo en la descripción se los habré dejado Para que vayan y apoyen y vean que es lo que pasó en esas casas Y bueno, vamos a iniciar con este video, recuerden activar las notificaciones Adiós, vamos Spirit ¿What? ¿Quiere es un zombie? Si te gustan los videos de mi canal, suscríbete Y activa la campanita para no perderte ningún video También tengo Instagram, puedes visitarlo con el link de la descripción Corre, 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 corre Spirit, córrele Vamos a perder el vuelo No, que vuelo Es verdad, estamos en un aeropuerto ¿Y por qué venimos corriendo hasta acá, Spirit? Pues tenemos que entrar al avión, lo vamos a perder Ah, el avión iba... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Cae en una trampa Ayúdame, ayúdame Ahí está Uy, oye Me voy a poner una queja a los del cine ¿Pero el cual tiene que estar en un aeropuerto? ¿Oye, si lo debutamos? Toilier, mira, aquí es el baño, eh Solo que no tengo ganas de ir al baño Tú, bueno, tú sí, ahí te tapo No, no, no No, no Ah, ok ¿Aquí qué dice? Oye, Spirit Check-in ¿El qué? ¿El check-in? No, espera Estaba viendo de que... ¿Por qué no hay nada? Dice segurito check Pero... ¿No hay nada? ¿No hay nadie? ¿Y la people? Tal vez están en el baño Tal vez están... Y acá hay una laptop abierta A ver... Voy a ver qué dice A ver, la voy a prender Pip ¿Qué dice? Hay... Hay un video de... De alguien corriendo, Spirit ¿No seré yo? No, tú no, no Tú no estás corriendo, está ¡Oh! Viene atrás de él Una horda de... Un apocalipsis de Venom Un millón de Venoms ¿Un millón? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pillones 99? Sí, pero viene hacia acá, Spirit Uy, deja... Hacia... Deja cierro hasta el laptop ¡Uf! No, qué miedo ¿Viste? ¿Viste cuando cerré la laptop? No, pero déjale... ¿Y algo que no debería de haber visto? No, no, no Mira, mira, mira ¿Pero por qué no habrá gente? ¿Es lo que...? Acá hay un Venom, Spirit A ver... ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si no hay gente? Porque llegó primero un Venom Y toda la gente se echó a correr ¡Y se van a ir en nuestro vuelo, Spirit! ¡Vámonos ante el avión! ¡Uy, vamos a tener que... ¡Uy, cómo brincamos! ¡Hay que romper la ventana! ¡La ventana se rompe! ¡Uf! Sigue abierto, sigue abierto El vuelo sigue abierto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y ahora! ¡Llegamos! ¡Uy, pero no hay nadie tampoco! ¡No hay piloto! ¿Ya te sabes volar un avión? ¡No hay piloto! No, no sé volar un avión Y acá dice Toiler ¡Ay, otro baño! Yo pensé que iba a ser aquel piloto ¡Spirit! No vamos a poder salir de esta... De esta cumbre Y hay cofres ¿En el avión? ¡Oh! Hay para hacer una casa, Spirit ¿Una casa en un avión? ¿Una casa en un avión? No No, una casa en un avión no Hasta hay camas Spirit Yo lo que me voy a llevar va a ser Para hacer las... ¡Oh, oh! ¿Y por qué no me dices que hay armas? ¡Ah! ¡Agarré todas! ¿Por qué agarré? ¿Y para mí qué? Mira, te dejo cosas para que también me ayudes a hacer la casa A ver Me voy a llevar esto Oye, ¿sabes lo más gracioso? Es de que siempre nos están llegando Cada... Como cada semana nos llega un apocalipsis diferente, ¿eh? Sí, ¿eh? No No, ¿no crees un poco sospechoso eso? ¿Alguien nos estará embrujando? Ah, es que me suscribí a Resident Apocalipsis ¿RecibeteApocalipsis.com? Sí, semanal Semanal, con razón, ¿eh? Yo estaba diciendo A ver, a ver, a ver Esto está muy sospechoso Siempre nos llega un apocalipsis Y voy a hacer una greta Porque la verdad me da flojera pasar todo esto Pero bueno Gatosaurios Antes de iniciar con esto Gatosaurios Les voy a dejar 5 segundos ¿Dónde estás, Spirit? Bien, por acá Ahí está Acá está 5 segundos para que dejen su manita arriba Y logramos hacer yo y mi Spirit Una casa bastante épica No como todas las demás que hacemos en los apocalipsis Acércate más para conmigo Porque estás muy fuera de cámara Gatosaurios Así que vamos a dejar 5 segundos Vamos a contar a Spirit Cuéntale, Spirit 1 1 2 3 4 4 4 y el 5 Gatosaurios Espero que dejen su like Sigan disfrutando de este rico video Vamos a ver Vamos ahora sí a hacer nuestra casa Spirit Yo digo que yo haga la casa Y tú haces la decoración ¿Qué dices? Eh, hay un problema, amigo ¿Qué? No tengo bloque ¿No tienes bloque? No, por eso Tú haz la decoración Pon esto afuera Alrededor de la casa Esto también Y esto también para que se vea bonita A ver 1, 2, 3 Ahí estaría 3 3 Y aquí estaría la esta Pero pegadito a la casa, eh No la vayas a hacer a todo, todo Bien lejos Aquí, ahí La vamos a estar haciendo de TNT Lo bueno que la TNT es, Spirit ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo bueno de tener una casa de TNT? ¿Que explota? No, 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 no ¿Qué? Te ayuda a que los Creepers No se acerquen Amigo Sí, eh Los Creepers como que les da miedo Las casas de TNT Porque saben que Gracias a TNT Mataron a muchos Creepers Y van a pensar Que tú los vas a matar Y así no se te van a acercar A tu casa de TNT Así que si tú tienes mucha TNT Haz tu casa de TNT Y los Creepers te van a tener miedo Es una suposición Porque la verdad No afirmo nada Tú sí afirmas algo, Spirit Y si se nos pone difícil La situación ¿Y si se pone difícil a qué? Si se pone difícil la situación Podemos extratar la casa Y huir en el avión Lo podríamos huir Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos este Encendedor Podemos llevar una granada Pero la granada No creo que la active La TNT ¿O crees que la active? ¿La probamos? No No, por favor Todavía ni siquiera ha llegado El apocalipsis Y ya la vamos a liar A ver Tenemos esto aquí Tenemos puertita Tenemos esto Y solo falta Nuestro techo Ok De dos está bien ¿No? Así Mira Las decoraciones Y las decoraciones Mira Te voy a dar De decoración Esto 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 Y esto Ahí tú las decoras Como veas Como lo veas épicamente Porque queremos Queremos Aire Ok Ok Todo se te cae al piso Pero bueno Vamos a poner esto Gatosaurios Para esperarlo El apocalipsis Para usar mi batería No cabe La batería Obviamente ¿Tu batería de Quantium? ¿La compraste La de Quantium Que te pedí o no? Esto Le vamos a dar Cuando esté el apocalipsis Ok Esa es la alarma Del apocalipsis Ok Este No tenemos Espacio para municiones Eh Pues no Sin espacio para municiones Yo lo que les voy a dejar También de tarea Gatosaurios Es de que si tú quieres Un corazón En tu comentario Vamos a dejar Que pongas Si comentas Este La casa de TNT Va a ganar Te voy a dejar un corazón Y si también comentas Venom Va a ganar Te voy a dejar un corazón Así El que le tengas más fe Yo le tengo más fe A Venom Espire ¿Tú a quién le tienes más fe A nuestra casa O a Venom? A la dinamita A la dinamita Ok Así que bueno Esas son las dos opciones Para que ustedes Dejen su comentario Y les deje Su corazoncito En el chat Así que hagan eso Yo digo que más Venom Porque Venom Es ahorita El más fuerte Espire Acaba de salir Y yo digo que está furioso Porque la gente ¿Está furioso? Sí Porque la gente Andaba diciendo Que su Oye ¿Me das una escopeta? Yo tengo dos de estas Eh ¿Te la vendo? No No me la vendas A ver Dame una escopeta ¿Dónde estás? ¿What? Me senté automáticamente aquí A ver Ok Subiste A ver Aquí Y ten Ten tu esta Ah Intercambio Intercambio Bueno Espire Creo que está lista Espero les guste su casita Nuestra casita Porque también está chida Está un poco plana Pero Es que así podemos Si así podemos verlos Así que bueno Gatos aureos Nos encerramos Vamos a que Para que no tengamos Tanto miedo De que vayan a entrar Vamos a encerrarnos Y Espire Creo que va a sonar La alarma Del apocalipsis ¿Eh? Le digo Sonó Sonó La alarma ¡Wiu! 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 ¡Oh! Aquí están Un buen de Venoms Espire Creo que los Venoms Uh Hola Venom Hola ¿Cómo estás Venom? No te tengo miedo Espire ¿Dónde estás? Estás arriba ¿No? Sí, arriba Estoy arriba Sí, sí, sí Ok, ok, ok Uh Qué apocalipsis Uh Hasta me está dando Unos lagazos Ve cómo se acercan ¿Y si te tiro? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Casi te tiro! Cuidado ¿Eh? Dale, 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 dale Para, para, para Venom Venom muere Uy Se me acabaron las municiones Oye tienes Tienes munición de escopeta Sí, sí Tengo municiones de escopeta Ah, muy bien Muy bien Ahí ¿También tengo chicles? ¿Quieres un chicle? No, no, no No quiero chicles Quiero municiones de escopeta Tengo chicles de naranja No, no quiero chicles de naranja Seguramente ha de ser una Una granada Uh ¿Sabes lo que puedo hacer aquí? Uh ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Por qué te tiraste? ¡Esperer, corre! ¡Ay, yo no lo ve! Uh, uh, uh Uh, uh ¡Esperer, corre! ¡Run! ¡Run, espierer, run! No, 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 no Creo que se están concentrando en mí, eh Creo que puedes hacer un hueco Puedes hacer un hueco Haz un hueco, espierer Intenta ya ¿Para que puedas entrar? Ya estoy aquí ¿Dónde estás? Ah ¿Dónde vas a poner en mi supercelular? Ok, ¿sabes lo que voy a hacer, espierer? Vamos a intentar Que estos entren Ok, 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 ok Uy, 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 uy ¿Entraron? Eh No lo sé Poquitos, poquitos entraron A ver Uy Ok, ok, ok Les voy a dar de cuchillazos Uh Dale Uh Cacho, no quiero que mi cabeza se aco Soy como Rambo Uno Dos Ultraviolento Oh Uh, uh Ok La estoy poniendo Lo mato Le doy cuchillazo Uy, uy, uy Me diste a mi No Ah, no, no, no Me voy a curar, me voy a curar Nos curamos un poquito más Claro Están arriba de la casa No, ¿y cómo se subieron arriba de la casa? ¿Dónde estás? Afuera Estás afuera Ok, yo todavía no he salido de la casa Yo todavía sigo haciendo el reto Pero A ver, a ver, a ver No, mato está arriba de la casa Te vaya a matar Oh, se están subiendo, es verdad Espera, espera, espera Ahí está Ya no se van a poder subir A ver, ¿dónde están? Creo que eso Me siento como que chucky, eh Uy, uy, uy Me voy a meter otra vez a mi casa Ya ven que estoy muerto ¿Dónde estás? Afuera Corriendo por mí ¿Sigues corriendo? Dale, dale Con la silla Esperen ¿Por qué te vas a morir? Uy, ya casi te Ya casi te Agarraba balazos Pa, 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 pa Uf Esperomek Espero que está en una casa de TNT No es casa de TNT Si no Hay Este TNT En nuestra vida Así que Tienes granadas Lanza una acá abajo Y vamos a ver si explotan Recuerda No explota, no explota Esperen, creo que Se va a hacer nuevamente de noche Para ver si esta casa de TNT Puede matar A todo el apocalipsis De Venom, vamos a ver Vamos a ver, a ver Ok, pero no sale todo el apocalipsis Ok, está apareciendo el apocalipsis otra vez Uy, no, creo que no apareció Creo que para los últimos Spirer Tienes una ¿Cómo se llama? ¿Un encendedor? Tengo algo mejor amigo, pero creo que es mejor que te alejes Se están regenerando Se están regenerando todos los Venoms Pero creo que es hora de encender las luces Prendete, ahí está 3, 2, 1, Spirer Yo corro y tú préndelo, préndelo Spirer Voy, voy, voy Te buscamos el encendedor en mi bolsillo Uy, uy, uy Lo aprendí, lo aprendí Lo aprendiste, lo aprendiste Lo aprendiste ¡Ah! ¡Gato! ¡Ah! Ok, uff Pues Se podría decir que la casa de TNT Ganó Porque esto estaba muy lejos Y le tenían miedo Spirer ¿Viste cómo quedaron? Mató a todos los Venoms A ver Sí, eh Mató a todos los Venoms Murieron Así que bueno Gatosaurios Vieron que si ustedes tienen una casa de TNT Van a estar podiendo ganar La casa de TNT Van a poder ganar ¿Qué ganas con aventarme? Van a poder estarle ganando A los Venoms A un millón de Venoms Así que Gatosaurios Si te gustan estos videos Y quieren que Lo hagamos con más casas Con otros personajes famosos De internet Pues deja tu manita arriba Y comenta lo que dijiste ¡Gracias!